Durante la temporada de lluvias incrementan 25% los servicios de emergencia de la Cruz Roja en la Ciudad de Puebla. Se recomienda a la población circular con precaución, ya que el sistema de frenado no responde igual en piso seco y en piso mojado. Dentro de esta temporada de huracán estamos esperando que haya precipitaciones filiales bastante fuertes, con volúmenes muy altos de agua, y con lo cual queremos recomendarle por parte de Cruz Roja Mexicana a la Ciudad de Puebla a la gente que tenga precauciones y no se convierta parte de una estadística. Evite cruzar por calles inundadas, porque el nivel del agua puede aumentar en cuestión de segundos. Y otra cosa muy importante es que los conductores no manejen con distractores en las manos, no manejen con celulares, no manejen con implementos de belleza, las mujeres que van luego maquillados y todo eso, y cuando esté lloviendo toda su concentración se hace a lo que van haciendo con el vehículo para evitar algún accidente. Si transita a pie, la recomendación es no resguardarse bajo árboles, porque en caso de caer un rayo podría ser mortal. Evite cruzar a pie calles inundadas, porque corre el riesgo de ser tragado por una coladera o alcantarilla sin tapadera. Tratar de no resguardarse abajo de árboles, tratar de no hacer actividades físicas cuando están este tipo de lluvias y tormentas con descargas eléctricas, porque la actividad física puede crear un arco que puede jalar esa energía hacia donde están las personas haciendo la actividad deportiva y puede ser consecuencias fatales. Si se encuentra manejando en medio de una granizada, la recomendación es estacionarse y esperar a que pase la lluvia. En caso de alguna emergencia, puede pedir apoyo al teléfono de la Cruz Roja 234-0000 o marque el número de emergencias 911. Con imagen desde Nery Lucero, informado para Polanoticias, Daniel Caro.